Muy buenas noches damas y caballeros Somos mañana Mechanto y Tom Becker y hemos venido de muy lejos a alegrarles este día tan especial De sol Y aprovechar de presentarles nuestras canciones originales La primera se llama Normal, vamos a ver si les gusta, vamos para allá Un, dos, tres, tres Hace tiempo pretendía parecer alguien normal Pero ahora me doy cuenta que yo soy un subnormal Cuando niño me decía que tenía que estudiar Para entrar en el sistema, trabajar y trabajar Y es normal que ellos crean son normal Si todo lo demás es normal Normal, ellos crean son normal Si todo lo demás es normal Yo no entiendo que diez horas deben juntos pa' vivir Si hay arriba los millones se lo gastan sin sentir La justicia y la injusticia son una misma cuestión El dinero es lo que manda un poco la atención Y es normal que ellos crean son normal Si todo lo demás es normal Si todo lo demás es normal Normal que ellos crean son normal Normal que ellos crean son normal Si todo lo demás es normal ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! Legaliza la miseria, el poder, la explotación Y a mi amiga marihuana se la llevan a prisión Globalizan el planeta y hay fronteras por montón Y por no tener papeles, es tremendo un papelón Y es normal que ellos sean su normal Si todo lo demás es normal Normal que ellos sean su normal Y todo lo demás es normal ¡Gracias! ¡Muchas gracias querido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!